Quiero que brindemos por ella Tenemos también Salch y Mollejitas ¿Me cuentan? Tenemos también el rico Aguadito Y este es su local Calle Real número 96 Tenemos un local con un buen ambiente Bien decorado Un gran local Ahí tenemos pues las imágenes de lo que se ofrece aquí En Calle Real número 96 En Pollería Real Chique En Pollería Real Chique Pollito con papas Pollito con papas Pollito con papas Pollito con papas Para inaugurar este local Queremos unirnos nuestra alegría A la acción de gracias Por sus beneficios Nuestro sentimiento religioso Nos mueve a reconocerte A reconocerte la huella de tu presencia En todos los acontecimientos de la vida Por este Por eso elevamos hacia ti Nuestro espíritu agradecido Porque participamos de tu bendición descendente Bendícenos Padre Santo Para que Hoy Podemos ofrecer únicamente este local Ya terminado Le bendecimos Padre Porque este lugar De encuentro entre los hombres Va a ser posible Construir unas relaciones vivas Amistosas y fraternas Que contribuyan al bienestar de la comunidad Y junto con la alabanza Hacemos también nuestra súplica Haz descender sobre nosotros Sobre nuestras vidas Sobre nuestros intereses y trabajos La bendición abundante de tu gracia Para que desde este lugar visible Que hoy inauguramos Nos hagamos dignos de participar un día En el templo visible de tu gloria Por eso Padre de bondad Tú que santificas todas las cosas Dignas de bendecir este lugar público Y concede quienes van a utilizarlo Saber darte gracias Obedecer tus mandados Y cumplir tu voluntad En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Juntos decimos Padre nuestro Dios te salve María Quien eres de gracia El Señor es contigo Santa María Madre de Dios Dios te salve María Quien eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Santa María Madre de Dios Quien eres de gracia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Y la bendición del Dios Todo poderoso Padre Hijo Que el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y los acompaña siempre Amén Muchas gracias Vamos a dar cuatro Aplausos A la gloria de Dios Ocasión de inaugurar Esta gran pollería Denominada Real Chiqui Acá en Cartabio Una pollería más Con un sabor diferente Así que vamos a tener el gusto De presentar Aquí a los padrinos Quienes de una u otra manera Han tenido la oportunidad De venir pues a inaugurar Este bonito local Que ustedes todos Ya están invitados A esta gran fiesta De inauguración Este Tenemos la presencia Del padrino El señor Raúl Y la señora Estela Quienes van a padrinar Esta tarde Una tarde Muy bonita Y que realmente Embellece Con el sol Radiante Que el día de hoy Se ha Puesto pues A disposición De esta linda pollería La señora Propietaria De esta pollería La señora Marlelli Primeramente vamos a tener Un aplauso para ella Por todo ese esfuerzo Ese cariño Y es la gran Oportunidad De tener Esta linda pollería De abril Para todo el público Garza Vino Y el público Del Valle de Chicama Bien En este momento Vamos a tener El gusto De que los padrinos Primeramente Vamos a hacer La brilla ¿No? Y luego La inauguración Bien Los padrinos Van a brindar Con todo el público Presente Los invitados Están Y Van a hacer El brindis Correspondientes En esta Hermosa Tarta Buenas de todos Muy buenas tardes Vamos a hacer El brindis Por la inauguración De este local Vamos a hacer Y ojalá que la ciudad Más bien Va a ver bien Y ojalá que la ciudad Más bien Radiante De sol Y alegría Salud Con la inauguración De Boyería Real Chiqui En Cartabio Abierto Para todo El público Del Valle de Chicama Bien En estos momentos Estaba siendo El brindis Correspondiente Para que luego Se dé Por inaugurado Pues Rompiendo El respectivo Champán Ya nuestro Pátroco Ha dado Pues las bendiciones Listo Y vamos a escuchar La opinión de la gente De esta pollería Sígueme Vamos a escuchar Por aquí Y queremos escuchar Su opinión Pues de esta Nueva pollería Real Chiqui Aquí en Cartabio Muchas gracias Bueno en primer momento Agradezco a Marlene Y mi amiga Ella ha sido mi proveedora Muchos años de pollo Es una vendedora Aquí en Cartabio Que muchos proveedores Lo estimamos mucho Y le agradezco La invitación Yo sé que Esta pollería Va a tener éxitos Porque aparte De que ella Es una mujer emprendedora Ella es consciente De que el pueblo De Cartabio Necesita una pollería Con un precio cómodo Para que poder Así satisfacer Las necesidades De alimentación De nuestro pueblo Y le deseo Muchas felicidades A mi amiga Mi proveedora He trabajado con ella Muchos años Yo he trabajado En el ron En Trupal Y ella me ha proveído Siempre de un buen pollo De un buen producto Nunca he tenido problemas Con ella Y sé que esto Lo va a llevar al éxito Un rico pollo Y a un buen precio Le parece justo Así es Así es Muy bien Y estamos acá Para saborear Pues en la apertura Así es Así vamos a saborear El rico pollo Gracias a la invitación De mi amiga Y éxitos Pues a Cartabio Y que todo el pueblo De Cartabio Invitamos a que todos Vengan a gustar Este delicioso pollo A la brasa Listo Muy bien Muchas gracias Por acá Seguimos con la opinión De la gente Acá el señor Está tomando Su rica gaseosita A ver Díganos señor Una invitación Pues a toda la gente De Cartabio Para que venga aquí A la pollería Real Chicken Muy buenas tardes Yo les invito A toda la colectividad De Cartabio Y del Valle de Chicama A disfrutar De los hermosos Pues platos De sobre todo Lo que es Pollos a la brasa Pollos bróster Aguaditos Y otros potajes más Que en realidad Ustedes se van a quedar Pero muy sorprendidos Por esta delicia Que ustedes van a probar ¿Y qué tal ve usted La acogida de la gente En esta gran apertura? Veo la verdad Que hay bastante acogida No solamente En la parte externa Sino también En la parte interna Que son los invitados Y que bastante De ellos Pues se van a tratar De tener la oportunidad De ver A través de su medio Para que puedan Disfrutar Y venir Pues a A presenciar También esta inauguración Que estamos haciéndolo En estos momentos Aquí en este local Listo Muchas gracias Seguimos por acá Pero vamos a seguir Con la gente A escuchar lo que tiene Que decir pues El día de hoy A ver Por acá Muy buenas tardes Señora ¿Qué tal? Estamos aquí en la apertura Pues de Real Chicken En Cartabio ¿Por qué le puedo decir Dios? Bueno Yo vengo de Trujillo No sé cómo El ambiente acá Pero bueno Aquí estamos ¿No? Celebrando esta inauguración Usted llega desde Trujillo Hasta Cartabio Para saborear el rico pollo Claro Por supuesto Claro que sí Y que valga la pena ¿Verdad? Que valga la pena Venir a saborear Este rico pollo De Real Chicken Sí, sí Que vale la pena Saborearlo este rico pollo ¿Y qué le parece Pues que ahora Contamos pues Con dos ambientes En la primera planta Y en la segunda? Ah pues que me parece Muy bien ¿Qué le parece Si invitamos a toda la gente Pues sus paisanos De allá de Trujillo Para que vengan aquí A Cartabio? Claro Claro Por supuesto Que tendremos que invitar ¿No? Para saborear El rico pollo De ¿Cómo? Bueno Me olvidé el nombre Real Chicken Real Chicken Listo Muchas gracias Listo Nos encontramos Con la señora Marlene Y la dueña Nada más Y nada menos De este local Real Chicken Aquí en Cartabio La calle Real Número 96 Bueno Invite a toda su clientela Pues para que venga Todos los fines de semana O todos los días No sé A ver cuéntanos usted Bueno Buenas tardes Bueno Estoy realmente Muy feliz ¿No? Y agradecida Por el pueblo de Cartabio Que me da la oportunidad Para Este Poner un negocio Una nueva opción Para el pueblo de Cartabio Y nosotros estamos Muy entusiasmados En poner Todo nuestro empeño Para que El pueblo de Cartabio Venga y desguste Del sabor Del pollo a la brasa Gracias Coméntanos ¿Qué nos trae Este Pollería Real Chicken? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos ofrece? Bueno Aparte de pollo a la brasa Ofrecemos pollo bróster Alitas bróster Este Salchimoyejas Bueno Chicha morada ¿No? Este Y agua mineral Gaseosa Y todo eso Claro Para pasar también Aguadito y caldo de gallina También aguadito y caldo de gallina Muy bien Entonces invitamos a todos Denos la dirección Para que toda la gente Que quiera degustar de sus platos Venga acá con ustedes La dirección es En calle Real Número 96 Listo Entonces estaremos aquí Muchas gracias Sí, muy bien Nos encontramos con la madrina De este gran local Real Chicken De Cartabio Vamos a hacerle unas preguntas A la madrina Madrina Muy buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Estela Vázquez Estela En este caso En esta ocasión Ella es madrina De esta nueva pollería Pues en Cartabio Una nueva opción Para saborear De este rico plato De lo que es El pollo a la brasa Sí, la verdad que sí Bueno Yo vendo pollo Y creo que es el mejor pollo Y la señora va a vender Riquísimo sabor Bueno todo Aparte La señora Marleni Lo merece Es una persona Luchadora Una mujer Que siempre ha salido adelante Y sé que Que le va a ir muy bien Y creo que Va a tener muchos éxitos En todo esto Claro Le deseamos muchos éxitos A la señora Marleni Y a esta gran pollería Real Chicken Invite pues a toda la gente De Cartabio Para que esté acá Venga con nosotros A saborear este rico pollo Bueno Les invitamos a todos Personalmente A la señora Marleni Este Que ustedes muy bien Lo conocen Es una Una persona muy De verdad muy sencilla Muy Muy amigable En todo La apreciamos Y bueno Le esperamos acá Para que vengan Para que vengan A desear A disfrutar Y a compartir con nosotros Este lindo momento Por hoy día Que Que la verdad Va a estar muy rico El pollo De verdad Muy rico Y sabroso Muchas gracias Muchas gracias A las dos Y a las tres Fuertes Fuertes Señoras y señores Que la verdad Que se espera Por inaugurada Esta hermosa Pollería Real Chiqui En el estadio Así es Efectivamente Y está bendiciendo Por todo El piso En estos momentos El chambal Muchísimas gracias Señoras y señores Ahora sí A divertirse En la gran inauguración De Real Chiqui Real Chiqui Real Chiqui